Buenos días pueblo de Sayula y todo el mundo. Estoy aquí con la señora Isidora Bautista Santos, es mi prima política. Estamos aquí donde mostramos el desayuno tradicional de Sayula, que es el tamale de maíz negro, acompañado de una hoja. Esta hoja es del árbol de la que da la canela cimarrona, cimarrona, la canela cimarrona. Si no se le pone la hoja, se le puede poner la cáscara también, a comparación de la canela. Esta es la canela tradicional, pero así viene siendo la cáscara del árbol. Pero, qué mejor que doña Isidora nos va a dar un comentario en nuestra lengua materna, acompañado también aquí de la sal, de pichiguiti, de soconusco, Veracruz, aguacate, de almagres y todo. Adelante doña Isidora, hable usted de lo que estamos aquí comiendo. Adelante doña Isidora Bautista Santos, Toda la granano conferencia, tener dirección de los bienes enر ETFs, con una mezcla de caretaan, con una mezcla de carita. O除ício saludable de la canela, posiblemente haya sido febrado saltando entonces no suolos. La gente se va a hacer un poco de comida, y me puso la comida. Y yo, mi vida no estaba en el mundo, pero no me puso que el mundo. Entonces, yo me fui a la casa, y yo fui a la casa, y yo fui a la casa. Y yo fui a la casa, y yo fui a la casa. más sabor, más... también haya más... o noctuad, también la más más mug, o bien o noctuad, o noctuad pues, ahí hay un problema. por poco noctuad, hay que decirle aparad呢, que el octuad La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Esa cáscara se debe de dorar Y luego moler en el metate o en la licuadora Y echarle a la masa Y sale más sabroso ya con un aroma a canela Aunque sea así marrona También la hojita da sabor Si la hojita se licuara también Daría más sabor Pero la tradición es así que lo envuelve Entonces Esto es la tradición del tamale Que se come en Sayula de la Man Veracruz Para todo el mundo Es tamale agrio Pero este no es Porque está normal Es de maíz negro Y el chilausmuc Es el morado con negro Que viene combinado Nuestro amigo Javier Eugenio Ramos estos días Allá también va a llevar maíz Para hacer allá el chilausmuc Con el tamale Saludos Para todo el mundo Y toma unas fotos Y toma unas fotos